Quisiera ser en el río Será por dentro del alquive estar siempre bien fresquita Complita de chacarera, lamentos de Vidalita 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 Ser una fruta jugosa de peligro como tuna De pelarla con cuidado, de comer nada más que una Y para ser más completa, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo sembrando estrellas vivir